La campana está dificultosa como siempre, con mucha piedra. Pero bueno, en motocross y es así, así que bueno, vamos a tratar de hacer un buen desempeño. Todo el mundo dice que Catamarca es uno de los lugares ideales para hacer este tipo de deporte, ¿vos crees que es así? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, todo paisaje natural es bienvenido. Y Catamarca ya tiene una historia del motocross en la República Argentina importante, así que eso es muy bueno. ¿Y con respecto a la gente, la convocatoria de los pilotos, la gente que vino a ver? Bien, muy bien, pensé que iba a haber menos pilotos y hay más de lo que yo pensaba, así que público nos falta en Catamarca, así que creo que es un buen fin de semana. ¿Cuántos años tenés? 15 años, tengo. Ah, sos chiquita. ¿Y hace cuánto que corres en motocross? Y ya hace dos años. Me imagino que viniste con la familia y tenés el apoyo de ellos. Sí, de todo, de mi papá, de mi hermano, de mi mecánico, de toda mi familia, mis abuelos, todo. ¿Estás contenta de estar acá en Catamarca? Sí, muy contenta de estar acá participando en este campeonato argentino. ¿Es la primera vez que venís? Sí, la primera vez que vengo a correr. Después de esta fecha acá en Catamarca, ¿tenés pensado seguir corriendo? Sí, sí, estoy corriendo el provincial de La Rioja, que ahora está el 23 en Anillaco. ¿Y La Rioja qué tal? ¿Cómo venís con las posiciones? Bien, bien, vamos, tercero, así que a pelear por el campeonato ahora. ¿Contento de estar en Catamarca? Sí, bueno, hoy es porque la primera carrera que hace en el campeonato argentino, hoy. Y porque estaba corriendo en todos los zonales, ¿no? Fui a 15 años, muy conocido acá en Catamarca, porque hizo podio en los argentinos anteriores. Y bueno, y hace una semana que terminó el campeonato de integración, salió campeón también en la MX1. Y bueno, sigue en carrera todavía. Recordemos que él es hipoacúsico, él no habla ni escucha. Entonces, por medio de vibración, de señas, porque ahí se entiende mucho. Pero nunca ha tenido problema, nunca ha corrido en todo el país, ha corrido en el tuqué, en todas las carreras, y nunca ha tenido problema, porque no le han hecho diferencia, nada, ¿visto? Porque por el problema de él. Un ejemplo de vida, digamos, habría que aprender, ¿no? Sí, la verdad que hay que estar para acompañarlo en todas las carreras, porque es una forma de sacarlo, porque él ya se integró en la sociedad y bueno, estamos contentos de él y la familia y todo. Qué bueno que apuesta al deporte. Y usted como papá, me imagino, el orgullo y la emoción, digo, que su hijo esté compitiendo en este tipo. Siempre lo hemos acompañado nosotros en todas las carreras.